Si queremos dar la bienvenida a la licenciada Gabriela Villaña, que es parte del gobierno municipal para tratar este tema tan delicado. Licenciada, ¿cómo están? Muy buenos días. Bienvenida al Mañanero de Sucre. Muy buenos días y muy buenos días a toda la audiencia de Red Uno. Bueno, prácticamente desde lo que es el gobierno municipal, tengo que informar que también nos hemos constituido a través de lo que es la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, como parte creyente dentro de lo que es este proceso. Entonces, nosotros prácticamente desde lo que es el gobierno municipal, vamos a coadyuvar en todo lo que corresponde a las investigaciones. Dentro de este caso, ya se ha procedido lo que también corresponde de acuerdo a normativa administrativa con lo que es la desvinculación de este profesional. Entonces, nosotros desde lo que es la Secretaría Municipal de Desarrollo Humano Social, desde lo que es el gobierno municipal de Sucre, como te mencionaba, vamos a coadyuvar en lo que es este caso. Estamos hablando de un delito que va involucrado, que tiene a una menor de por medio. Nosotros estamos, lastimosamente, el funcionario estaba dentro de lo que corresponde la defensa y la protección de los niños y adolescentes. Nosotros no pudiésemos tenerlo ahí sabiendo que él tiene, bueno, esa situación se presube, obviamente, muy de acuerdo contigo cuando hablas de que toda persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Pero, sin embargo, nosotros desde lo que es la Secretaría, desde el gobierno municipal de Sucre, él ha sido contratado netamente, como te decía, para lo que es el tema de la protección de la niñez y adolescencia. Podemos nosotros estar quizás ante una situación errónea, ante una denuncia, bueno, hasta que se demuestre lo contrario. Pero, sin embargo, nosotros, como en algunos otros casos, se procede con el alejamiento de las personas dentro de lo que corresponde a ese ámbito de sus funciones. Es por eso que nosotros hemos determinado, bueno, se ha determinado la desvinculación de lo que es este profesional de acuerdo a lo que es el trabajo en la defensoría de la niñez y adolescencia. Que la menor hubiese ido por problemas de conducta a lo que es el Distrito 3 de la Defensoría. Prácticamente en lo que corresponde, ¿no?, a todos los problemas de conducta, de hacer una reflexión, de trabajar con el área psicológica, de hacer saber que los problemas de conducta que puedan tener ellos, tienen que, bueno, irse un poco enmarcando, ¿no?, en cuanto a lo que es el respeto a los padres, el cumplimiento en las actividades escolares, el cumplimiento al horario de trabajo, a no ingresar en lo que pueda ser el tema de alcohol o drogas. Más que todo va a lo que es una valoración, un seguimiento psicológico. Estamos nosotros, bueno, hay que decir lo que es el tema de la institucionalización ya se encuentra vigente, ¿no? Entonces nosotros estamos en lo que es el tema de una evaluación, ¿no? Es más, algunos de los funcionarios están ya con la continuidad, hablemos así, Wilder, en lo que respecta a un paso más a lo que pueda ser la institucionalización de estos funcionarios, ¿no? Entonces, lo que se ve es de que los funcionarios a ser designados a lo que es la Defensoría de la Niñez y Adolescencia puedan tener conocimientos en lo que es este ámbito. Estamos haciendo la evaluación de manera trimestral, ¿no? Muchas gracias, que tengan una excelente jornada. Muchísimas gracias, Wilder.